Y mucha gente en la ciudad de Buenos Aires está averiguando, consultando, a ver qué debe hacer para cumplir con lo que a partir de mañana es obligatorio, que es la verificación técnica vehicular. El móvil está en un centro de barracas, allí se encuentra Fabiana Farrucci. Fabiana. Así es, y sin duda este es un dato para todos los automovilistas, porque a partir de mañana sábado es obligatoria la verificación técnica vehicular, conocida comúnmente como VTV. Guillermo Lembos es director técnico de la planta de la calle Herrera. Le vamos a preguntar, ¿quiénes tienen que hacer la verificación técnica? Bueno, a partir de mañana todos los vehículos livianos que estén radicados en la capital federal tienen que asistir a una planta de VTV a realizar la inspección. En el caso de los autos y las motos, ¿qué antigüedad deben tener o cero kilómetro también? En el caso de los autos, tienen que tener una antigüedad mayor a tres años o haber recorrido 60.000 kilómetros. Y para las motos es un año. ¿Qué pasa en el caso que los autos tengan algún tipo de falla? En el caso de detectarse una falla, bueno, los resultados pueden ser tres. Uno, cuando está el vehículo apto y puede tener alguna observación, puede circular sin problema, lleva a oblea. El resultado dos es cuando aparece una falla leve, en ese caso se dice que es un vehículo que está condicional, se va a retirar de la planta con un informe técnico y va a poder circular durante 60 días. Y el caso tres es que cuando aparece algún defecto grave, por lo menos, ese vehículo sale rechazado. Estaría en condiciones de no circular y debería retirarse de planta con algún tipo de auxilio. ¿Cuáles son los pasos que se realizan aquí dentro de la planta verificadora? Bueno, la inspección de cada vehículo consta de cuatro etapas. Una visual, en donde se chequea la parte superior del vehículo. Luces, capó, baúl, puertas, cinturones de seguridad, neumáticos, matafuegos, balizas, que es la seguridad. La segunda etapa consiste en mediciones ya automáticas, con equipos automáticos de medición, en donde se toma la alineación de las ruedas, delanteras y traseras, el estado de las suspensiones, delanteras y traseras, y el estado de los frenos. Digamos que es una de las partes más importantes en donde se detectan más cantidad de defectos, la parte de frenos. La tercera etapa es la inspección visual en fosa, que toma la parte inferior del vehículo, tren delantero, tren trasero, cubiertas, gases de escape, fugas, pérdidas. Y la última etapa sería la que se denomina de contaminación. Muchas gracias, Guillermo. ¿Saben cuánto es la multa por no hacer la verificación técnica vehicular? 3.860 pesos. En vez de si uno directamente la hace en el mes que le corresponde, tiene que pagar 680 pesos los autos y 255 pesos las motos. Para pedir turno pueden dirigirse a la página del gobierno de la ciudad o, si no, pedir turno directamente en el 147. Ustedes. Ustedes.